Muy buenas aquí Gamerza los mandos, estamos en Dota 2, sí, en Dota 2 de gran arma. Estamos en Counter Strike Go, ¿Go era? ¿Soulshot? Bueno, no sé, en Counter Strike, en fin, estamos con el señor Doppi. ¿Qué pasa, loco? Global Offensive. Eso, Global Offensive. Global Offensive. Guiándola. Guiándola a parda, tío. Venga, vamos con una Zeus, me la juego. Yo también iba con la Zeus. Casi, casi, casi lo mato. Estamos calentando un poquito las manos antes de entrar en acción. En acción, vamos a coger la penaventa. ¡Lol! ¡Qué malo! Casi, casi. Estamos calentando, ahora no pasa nada si nos matan. ¡Epa, epa, epa! ¡Qué malo que estoy! ¡Lol! Están en nuestro respawn. Y nosotros en el suyo. ¡No! ¡Se acaba el calentamiento! ¡No! ¡Iba a matarle! ¡Ok, ok! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¿A ver? Sí, a ver, a ver. A ver si esta partida se nos da mejor, tío, que la anterior. ¿Qué es eso de los regalos? Que hay gente que regala cosas al servidor. Y los del servidor los ponen en una lista como esta. ¡Cuidao, cuidado! ¡Lol! Estás loco, tío. Gracias por entrar conmigo. Yo estaba detrás tuyo, tío. Bueno, al menos tengo la bomba aquí. Eh, tienes, tienes, te viene uno. Es el único que queda, ¿eh? Venga. Venga, venga, tira, tira, tira. Tira, tira, entra, entra. Aguarda aquí, aguarda aquí. Ponte en un sitio guay. Por B no te vienen. Bueno, o sí. Espera, ¿eh? Si digo escaleras, son escaleras. Si digo pasillo, es pasillo. Y si digo derecha, esa. Bueno, su base. Te vienen escaleras, tira escaleras. Te viene uno por escaleras. ¡Bien! 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 Llevo la tecnología, no me hace falta comprar. Bueno, va, venga. Estamos en un agujero. ¡Bien! 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 ¡Está toda la peña aquí, tío! ¡Madre mía! ¡Nos han pusheado aquí! ¡Nos han pegado aquí la de Cristo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No creo, tío! ¡Está la perdemos! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos la bomba Venga, venga, solo uno, solo uno Vamos allá O sea, igual no la perdemos Vaya cagada he hecho, tío Sí, yo igual, eh, nos hemos metido ahí los dos Oh, se me ha quedado pillado Hay veces que pasa que se queda así como un poco subnormal el contact No sé exactamente por qué pasa Madre, os ha fulminado a todos ese tío ¿Estás vivo? Sí, sí Venga, para su casa ¿Te mataron? Ok Ah, lo has matado tú, ok, ok Vale, pues llegamos Vente, 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 está la bomba aquí Voy, voy, voy Vale, ok, yo cubro escaleras Y pasillo Cubre por la B ¿Cómo lo hacemos? Ponte, ponte, ponte Ponte ahí, cubre esas escaleras y yo cubro Ok, nos vienen Bien Nos vienen por B Aguanta ahí Aguanta ahí Yo creo que no Muerto Bien, bien Ok, ok Hay otro, hay otro, hay otro Muerto, muerto, muerto Bien Nice, buena Venga Vamos, vamos Otra vez, otra vez Ambalcó la mil, chaval Igual, tío Tengo un soldado retarde No, me matan Estoy muerto Puto girl Están todos ahí, eh Están todos ahí Venga, no Se mataron Sí, sí Están todos ahí, tío Va, esta ronda no hemos hecho nada, tío Bueno, bueno, no pasa nada Pero yo algo, sí Asistencia Yo he hecho muy poquito, tío Me he puesto ahí Me ha venido uno Y me ha fulminado rápido Bueno, saludos Saludos, saludos Nos quedan tres, tío Nosotros somos cuatro Ah, no, al revés Nosotros somos tres Y ellos son cuatro Vale Vale, pues no No, no, ya no No he dicho nada Sí, pero van a A, eh Van a A Uh, la bomba Ah, bueno, ahí Ahí nuestro amigo La bomba, la bomba Ya, ya Ya tenemos la bomba No, no, no No le diguis això Porque están van en Pasillo Pal pasillo ¿Cómo es diu pasillo en inglés? Bueno, ya Ya lo saben, ya Venga Bueno Nice, good job Va a traseros, eh La paliza de subida Flashbang Flashbang No, no, no Aparece nadie No Sí, mira Soma la cabeza Uff ¿Se la han cargado? No, no Sigue ahí, sigue ahí ¿Seamos o qué hacemos? Yo voy con AVP Oh, oh Se han cargado alguien Arriba Uff Madre Está aquí Uff Solo lo he herido, tío No me lo creo Uff, madre Lo maté Toma Lo grito Tío, solo Solo me da Ayudas, tío Y voy con una AVP Yo lo entiendo Se he matado yo a los dos, tío Pues si le doy un disparo con la AVP Se tienen que ir al carajo Depende de donde les dispares No es lo mismo dispararles a la cabeza Que al corazón Por ejemplo Venga, pa tu puta casa Mira, otro que quiere ¿Quieres pae, niño? ¿Niño? ¿Quieres? Está en derecha Mira, mira, mira como salta Lo que quiero es que todas me coman la AVP Venga, pa tu house Ha pillado Ha pillado Mira, otro que quiere ¿Quieres pae, niño? ¿Pae? ¿Qué va de pae? ¿Sosoma o no sosoma? ¿Quieres que va de pae? ¿Sosoma o no sosoma? Nice Venga Le he robado la arma Easy, easy Lemon es easy Está todo pepi Está todo pepi La arma Vamos para allá Este mapa es uno de los mapas más jugados del Counter Strike Dust Boss Sustos ¿Eh, Xavi? ¿Qué, qué? Sustos Sustos, sí Sustos, has dicho Es que no, no Este mapa es uno de los más jugados en Counter Strike Me he quedado pillado Ahora Toma, pilla Un caramelo Me parece que han ido a... La bomba, la bomba está en A Vamos para allá Let's go Let's go, people Let's go, people Hostia, está aquí, está aquí No, no Me mató Dios puta Ah, bueno, bueno Lo ha matado, lo ha matado Bien, bien Tú, tú Dime, dime ¿Dónde estás? Espera, vengo contigo Vale, vale No hay nadie Vete a, vete a Vete a Corre, sube Solo hay uno Solo hay uno Y está en... En el pasillo de B creo que está Espera, te lo miro Está... Aquí En las escaleras No vayas para allá Porque te va a matar ¿Escaleras? Ya está, ahí está Lo ha matado Venga 7-0 Madre mía Chishin Venga Yo he matado a uno También LOL Sí, hombre A través del humo y con dos disparos Y a la cabeza No me lo creo Ah, es un buen trabajo Ah, bueno Que no me... Ganamos Como ganar Madre mía Uh, cajita Una caja Oh, damn Bueno, chicos Esto ha sido un counter-strike Bastante escueto Las últimas partidas que hemos echado Ha sido intensas Así que nada Yo me voy a quedar por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like